Entonces ya voy contigo Niki Tú, don't worry Ahí tengo una let you alone ¿No hiciste como hablo francés? Niki, ¿qué pasó mi perro? ¿Por qué no nos avisaste o algo? Es que había un man ahí Si Si nos estaban dando balas Pero habían dos Ush Dale, dale Hay otro, hay otro, hay otro ¿Seguro? Cuando me mataron A mí había otro ¡Mam! Activando seguridad Discos activos Lanzo bote de humo Preparando Selma Tengo un enemigo Al paniel Ya el compañero está abriendo la mierda Este está por allá en la mierda que esta re elit estoy viendo la luz estoy viendo la luz perro el compañero no te va a salvar gringy pero puede que haga la partida buenisima y buen puta espectacular buenas buenas mari hace rato no te veíamos por aqui oye por favor ronroneo un piro tranquilo gringy solucionamos ah que perra tranquilo vamos a hacer algo espectacular avisa a mi cuando se vaya al fuego vale voy a recargar ya se fue entra hacia la derecha entra hacia la derecha muerto lo mate muerto 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 uff bueno fue una jugada buenisima perro bizajosa pero conseguimos el objetivo ahora me voy ahhh largate de ahi eso esta muy bizajoso por ahi todo sea dicho ya digues no nos dejamos no nos dejamos gringo matamos a ese piro esa mierda ahora tu dirás no me alcanzo no me alcanzo no me alcanzo para matarlo pero ahi lo toque ahora dirás gringy te vas a ir con el seaxe de otro lado? evidentemente y gran hijo de puta ehhh interrogacion? interrogacion pareciera parece que si no pero no que interrogaron le botaron granada al final un perro lo escucho arriba un visaje si yo tambien pero puede estar en cocina buenisima hijo de puta era la cabaira? si era la cabaira muy bien compañero voy contigo bueno perro a plantar me faltó eso y la camara hijo mio corre hay quedan 10 segundos ay no me distrajo me distrajo el el cap gun y ya no mire nada mas no había mucho si preparando secuencias de demolición no hay nada como una pared 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 pero en el pasillo hay un pasillo ay que hijo de perra marica y se lo dije a un toque a ese pirón ay no me jodas compañero que los han sido eliminados el domingo jugué con excel un ratico del evento ya lo mataron que hijo de perra marica no hay nada como una pared me están lloviendo disparos de la nada no hay nada que estar ahí, pero no hay nadie tienen que buscar por allá abajo, que diga que un cuartico pequeño ¿Qué dijo? Uy, no, sea pendejo ¿De dónde me ves? Del parcillito al frente de bomba Oh, malparido, serio Y fue puta Ha encuadrado Lo bueno es que el compañero tiene el defuser No, pues el malparido No me muere, weón Está solo el perro Lo están buscando como una perra Como a Wilson Ah, no, ya no lo buscan Sí, ya no lo buscan Qué triste Pero con decolaban a la mamá Es bueno Al menos a la que lo parió No, es muy bello eso Griguelo, bien Pari, ¿qué se la hacen? No, si lo mataba se la hacía, weón Yo estaba bien Yo estaba cubriéndole el West Con la camarilla Últimamente he estado comiendo mucho Ariedo Uno caído Uno muerto Hola, Kalebsito ¿Cómo estás, mi querido? ¿Dónde, dónde, Grigui? En área abierta Arriba todo Eh, no, en la mitad Pero no, ya Ya, marica Lo vieron haber levantado hace rato Que iba acompañado por otras tres Pero Ya lo mataron Ahí debe haber caído, weón Que ahí está yo Yo maté ya uno Y no callo Porque no hay sangre, weón ¿Puedes mirar la cámara Que ve el Seax ahí? La vigo Perro, esa cámara ya no está Mira, pones por la tardita Que no llegues Lo escucho por todos lados, weón Yo sé que por la otra puerta Hay Capcans Entonces Les estoy cubriendo esta más Vaya, señor ¿Qué es el Seax? Ah, no No, no, no Tenía que sonar, weón Acuérdate, iba la chingada Última, hijueputa Uf Ya, pero si se escuchaba mucho por todos lados Marica, se escuchaba por Marica, yo lo escuchaba atrás tuyo Adelante Puta mierda, weón Qué rico, ¿eh? Bueno, mi perro Ahora sí me siento más seguro aquí Escarita la mira esa Me está haciendo sentir inseguro De mi sexualidad ¿Cómo estás, mi querido soldado Walter? ¿De dónde eres? ¿De dónde me escribes? Una de nuestras conversaciones Que es que aquí La gente es muy caliente hoy Sobre todo Este cerdito ¿Ese que ves ahí? Ese Es un cochinote Ya, pero me están ganando en chines Cochinote No lo puedo permitir Está bien Empatamos, gringui Ush Esta reacción es todo chimbita la del compi Uf, pero bueno Empatamos esta puta mierda, weón Se puede, se puede No, eres tan caliente, weón ¿Cómo dices? ¿Eres tan caliente? No, no, para nada Yo soy solo de frialdad Yo tengo que aprender Pero marico, what the fuck Tengo que aprender a hacer frío Y al dar Eso le Le llama la atención al gringui Oye, marico, ¿por qué estoy arriba yo? Al parido ¿Qué pasó, gringui? ¿Dónde estaba? Eh, la perra Y el Detrás de la Del Del No sé qué hace el gringui Me distraje Es que llega alguien nuevo Y Como que Se me da la cabeza Empiezo a Empiezo a querer A querer A jugar bien Y es cuando peor juego Listo, mira cámaras gringui Tienes una perra aquí Bueno, aquí hay dos Y aquí hay uno más Ahora aquí hay uno Aquí hay uno Está abajo Está abajo o aquí Bueno, pues está en la otra bomba Listo Aquí hay uno A ver, compañero Te veo muy Muy poco Impulsivo Oye Alta Y petú Y petú Man, ¿qué hará usted? Tengo aquí a uno Tengo aquí a otro Bueno Ya vemos La última vez Y que sea lo que Dios quiera Está acá Ha caído uno Muy rápido Híjole Chingar Aquí el El T4 Está el otro Se fue a bóveda Se fue a dar vuelta por atrás Este está caído Este está caído Caído, caído Dispara, dispara Atraz de la pared Atraz de la pared Mátalo ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Espera que estoy matando a un piro! Ya, ya, muerto, muerto Buenísima, gringui ¿Dónde está? ¿Dónde está? Boveda o dinero Buenísima, oye Me prendí un momentico, gringui, pero estuvo buenísima Prendimos los calados Marica, creo que has dio vuelta a ese man, güey No, pues yo no sé Yo por eso me asombré, porque me estaba disparando por otro lado Y resultó que está... ¿Quién sabe dónde, güey, putas? Pero es que estaba en bóveda ¿Qué haces, compañero? Compañero está re loco y quedé re mal ubicado yo, gringui ¡Activo! ¡Bien! ¡Garra activa! ¡Tómate esa perra, hijo de puta! ¿Qué hay? Ahí a la derecha, marica Vas a tener pilo, 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 pilo Se manda así, finas cosas, güey ¿A la derecha, dónde? ¿Allí? Ahí en área abierta estaba el otro lado ¡Ah! Pero pudo haber... ...bajado Todo se ha dicho Pero ahí lo escuchas, marica Así es ¡¿Qué?! ¡Ahí fue! ¡Puta! ¡Uy, marica! ¿De dónde? De... ...bajo por el hatch ¡Ah, marica! Mira mis... Mira mis estadísticas ¡666! ¡Waash! Se me dijo tan violento ¡Marca mi número! ¡Es el 666! ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga, marica ¡Eso ha chupado tiros! ¡Pero que a mí o no! ¡Ay! ¡Qué huepuda! ¡Levántate, hueón! ¡Levántate, hueón! ¡No baila, perro! ¡Levántate y anda! ¡No, no, no! ¡No, marica! ¡Ya no! ¡No, no logro! ¡Marica! ¡Qué gonorrep de equipo, hueón! ¡6666666! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, me parece muy bizajoso El... Clon de Yana Los pasó sueños, marica Y es una mierda ¿Con qué, con qué, con qué, con qué ¿Con qué fundamento es eso? Siempre que ya ese episodio me acordaba de... Y me iba a un doctor De estos medicinales Homopata Homopata Como lo llamamos Y... Pues me llevaba a mí Y... Y había una salita de espera Y el... Y... Y... Tenía revistas, hermano Revistas casuales Pero había una revista Que... Era completamente inocente Era una revista Que nada que ver Y tenía una historieta Una historieta erótica, parce ¿En serio? ¿Pero bacana? Claro, pero... Era chivita porque... No, y... Y no era la única Incluso... Había otra revista Que tenía así Que uno pasaba las hojas Y había una chica Haciendo striptease Pues se quedaban en... En brasier Pero... Ahora sí va eso para una mente De un niño de 11 años Sí, claro Un pará... Un pará... Un pará... Un pará... Un pará... Un pará... ¡Uy! ¡Marica! ¿Mataste de piro? Sí, claro Buenísima, güey Todo era imaginación Me acuerdo donde este malpario Se pasó el fuego A... A lo burdo ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su puta madre! ¡Uy, no, gringo! Ni lo vi ¿Dónde? Detrás del escudo Mándale uno por la derecha Por la derecha Así se corre a la izquierda Eso, venga, venga, venga Ahí tiene que salir de hueco Pero ya tenía que haber vuelto Es que sí, porque este juego Duraba mucho tiempo ¡Uy! ¡Cerdo! ¡Vamos! Tranquilo Menos mal que disparé antes, güey No, sí, ¿no? Yo miré ahí, gringo Yo miré ahí Porque... Ahí suele haber mira y toda esa mierda Sí De haber un piro ahí Y recogerse a ver ¿No tienes el CX por ahí? Sí, pi Ahí está, ahí está El CX está en nuestras manos ¿Cómo es muy bien? Marico, un minuto, bueno Vamos con la pistola Si bajas por la escalera del medio A mí se me hace que es más... Más llevadero Cuidado hacia la izquierda Hay otra cámara ahí a la izquierda arriba Empieza a bajar, gringy, empieza a bajar Empieza a bajar y planta Entra con tu compañero a la izquierda Eso, plantar, 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 gringy, plantar, plantar, plantar Creo que te llega por detrás ¡Marica, muero! No, es compañero, es compañero No, no es compañero Ese... Está haciendo gringy ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Marica, weón! ¡Uy, marica! ¡Qué equipazo, weón! ¡Esa mierda! ¡Marica! ¡Qué chimba, weón! ¡No, a ver si fueran todos los equipos! Sí ¿Qué es esta puta mierda, weón? Siete, ocho, siete, siete y cuatro Pero lo peor del Odish Es el que ganó la primera ronda Solo Sí, sí, solito ¡Lolazo! Esto... Esto vale como... Como video de... El mejor equipo de igualadas El mejor equipo, sí